El Parque Periurbano Larse de Rezuela, emplazado en la transición entre Sierra Morena y la Vega del Guadalquivir, está situado muy cerca de la localidad de Posadas y de su estación de ferrocarril. El parque está incluido en la zona de Especial Conservación Guadiatoba en Bézar, formando así parte de la Red Natura 2000. Especial Conservación Guadalquivir, La zona de Especial Conservación Guadalquivir, La zona recreativa, además de fuentes y mesas, posee un área ecuestre. Los recorridos por su interior muestran la fauna silvestre y la vegetación que cubre estos suelos calizos, principalmente pino piñonero, repoblado en los años 40. Junto a esto se encuentran algunas especies autóctonas, como encinas y acebuches silvestres, además de matorral propio del bosque mediterráneo como lentisco, palmito, madroño y diversas jaras. En este entorno habita una fauna formada por tejón, zorro, comadreja, conejo, liebre o jabalí. Aunque el grupo más importante lo constituyen las aves, cigüeña blanca, ratonero común, águila pescadora, cernícaro pulgar, búho real, lechuza común, buitre leonado, rabi largo y perdiz común. Sus itinerarios están preparados para practicar senderismo, footing, bicicleta, equitación, etc. Este lugar presenta un importante potencial educativo, pues posee recursos didácticos tales como el palmital más extenso de la provincia. El palmito es la única palmera autóctona del continente europeo, o distintas muestras de las formas de vida tradicional. El yacimiento romano Cantera Onda es el vestigio de una antigua cantera de piedra en la que se extraían directamente porciones cilíndricas que debían usarse para dos fines. Primero, piezas arquitectónicas. Segunda, pesos para vigas de molino. Se trata de un importante ejemplo del patrimonio cultural y arqueológico de la zona de la Vega del Guadalquivir. Esta cantera forma parte de un numeroso conjunto de canteras, situadas al sur de la Sierra Azuela, que han sido explotadas desde la prehistoria. En la actualidad, forma parte de la Ruta Paisajes con Historia, junto al Pilar de Baterna. La Ruta Paisajes con Historia La Ruta Paisajes con Historia La Ruta Paisajes con Historia Pero sus recursos no acaban ahí. Muchos han sido los moradores de la Sierrezuela, que han dejado constancias de su paso. Un dolmen de corredor de la Dac de los Betales es el resto arqueológico más antiguo del lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.